Mi nombre es John, John Martínez, y pues me dedico a estudiar y a vender el plátano de chicamotes. Este es sin duda uno de los oficios más ruidosos. Sí, sí, por eso me pongo los tapones, porque sí, sí, está muy fuerte. Pero también de los más queridos, extrañados y hasta albureados. ¿Te acomodas tu plátano? Y le digo, no, pues te da 35. Y me dice, ¿y de qué tamaño es? Y ya le digo, no, pues es por charolita. Ah, no, no, es por centímetros. Y ya, o sea, acomodo el camote. Y tú le dices, no, pues da 35, da 40. Y ellos te dicen, ah, no, es por tiempo. Y así. Efectivamente, es el camotero que ronda por las tardes las calles de la capital. Básicamente traemos platanitos, camotes. Ahorita, como es la temporada, pues trae camote blanco y el amarillo pues hay todo el año. Los clientes que van pasando, los que ya tenemos, pues de la ruta que recorremos, son los que nos compran. A John lo encontramos rodando su bicicleta en distintas colonias de Azcapotzalco con esta casi locomotora, despachadora de plátano y camote calentados a la leña. Tiene 30 años y más de 15 ofreciendo este manjar. El oficio lo heredó de familia que comenzó con la venta por allá del año 98. Y pues ya empezamos a vender mi hermano mayor y yo. Entonces, de ahí surgió, digamos, este empleo para nosotros. Es caritativo, la verdad, el negocio también. Entonces, por eso me gusta. No, ahorita no he encontrado un empleo que me dé esas facilidades. Encontrarlos ya es casi como aguja en un pajar. Tan solo en esta alcaldía, entre ellos, solo se conocen ocho. Y aunque no están contabilizados, ya escasean en el resto de la ciudad y la república. Hay pocos aquí en la Ciudad de México, a comparación de años anteriores, con tu papá cuando trabajaba. ¿Tú cómo ves el panorama? A lo mejor sí hay menos trabajadores, menos camoteros aquí en la ciudad. Pero lo que pasó es que se fueron, o sea, yendo hacia otros estados. Si no fuera por el clásico silbido, pasarían de largo. Pero, ¿cómo hacen ese ruido que los caracteriza? Aquí tenemos en este tanque, nosotros lo llamamos tanque, lleva agua. Entonces, tiene una válvula aquí atrás y tiene un sistema de tubería. Esta tubería, pues, continúa, se sigue, se sigue ahí adentro y acá en el horno, pues, ahí está la tubería. Entonces, como viene caliente, cuando yo le abro aquí a la válvula, baja el agua, se hace vapor y ya la presión hace que suene por ahí. Para John también hay días buenos y otros no tanto. Su jornada inicia desde las 4 de la mañana, cuando acude a la central de abasto por el producto. Después, regresa a casa, prepara, alista y sale a vender. Pero no todos los días es así. Hay días que regresas hasta las 11, 12 de la noche. En la colonia de Prados del Rosario, ahí son bien plataneros, o sea, te consumen mucho plátano. Pero acá, por ejemplo, en La Reynosa, aquí en La Reynosa, ahí sí consumen mucho camote. Difícil de creer, pero también es víctima de la delincuencia, que ella no solo pide dinero, también plátanos. Hay mucha gente que te anda taloneando, que te quita la lechera, que te pide un camote, un plátano. Pero este oficio le ha dado más satisfacciones que otra cosa. Gracias a él, costea su carrera de medicina, que está dos años por concluir. Además, es el fiel recuerdo de continuar con el legado de su padre. Falleció mi papá y yo me quedé con el carrito, con su ruta, sus clientes. Mi papá era mi compañero de trabajo y era mi amigo. Si pasa uno por tu calle, recuerda que además de ser un postre rico en vitaminas como B y C, sus vendedores son una herencia digna de seguir conservando. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Heraldo Televisión.